Hola que tal hermanos que Dios los bendiga en este día. 12 de junio se titula Oh Bendita Esclavitud. Primera de Corintios capítulo 7 verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Jesús es el divisor de las aguas, el lindero entre el pasado y el futuro, entre lo que nunca debió haber sido y lo que será. Si no conoces a Jesús, tienes todo por conocer. Jesús es todo. En él convergen las victorias y las derrotas. Las victorias como el punto de partida de una nueva experiencia y las derrotas como el fin de una vida sin sentido. En Jesús el ciego descubre la luz, el paralítico percibe que puede andar, los leprosos renacen y los muertos se encuentran de nuevo con la vida. Jesús transciende el tiempo. En él las horas se detienen, se vuelven en permanente presente, no pasan. Él es la propia eternidad. Cuando Jesús llama, el esclavo ve el milagro de sus cadenas rotas. No más grilletes atados a sus pies, no más humillación, no más hábitos perniciosos que dominan ni vicios que se apoderan de los momentos más bellos. La culpa no te martiriza más. Puedes contemplar el nacimiento del sol desde las alturas de la libertad y observar el abrir de una flor sin que el látigo del capataz hiera tus espaldas. Cuando él llama, el libre se convierte en esclavo, esclavo del amor. Sirve porque es su deleite servir, porque entiende que una eternidad de servicio no será suficiente para pagar el sacrificio de amor que se pintó de rojo en un madero con forma de cruz. Quien vive atormentado por las reglas ignora la belleza del evangelio. Tú solo percibes que existe la ley del tránsito cuando cruzas el semáforo en rojo. Mientras lo respetes, conducir será un placer. Malentiende el amor de Jesucristo quien piensa que, por causa de la gracia, puede vivir sin límites. Existen los límites del amor. Son horizontes sin fin de una existencia abundante para quien respeta las leyes de la vida en este conflicto entre el bien y el mal. Por eso hoy, enfrenta los desafíos de un nuevo día reconociéndote esclavo del amor. Sirve a tu Dios, ayuda a tus semejantes, haz felices a las personas que viven a tu lado y que, a veces, perecen que falta un gesto de cariño. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Siempre está abierta la posibilidad de cambiar el rumbo de vida, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Jesucristo. Hermanos, el día de hoy yo los quiero animar a que reconozcan quienes somos, que los conozcamos quienes somos verdaderamente en Cristo. Aquí nos dice que si somos llamados, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. No en una forma de esclavitud como antes, que es pesada, que no nos gusta, sino como nos dice aquí, una forma de amor, esclavos del amor, amor de servir a nuestro Dios, amando a nuestros prójimos, sirviendo a la iglesia. Y ese tipo de esclavitud es lo que necesitamos para que nosotros verdaderamente sirvamos a nuestro Dios, ser esclavos del amor, porque Dios es amor. Y si Dios no está en nosotros, no podemos tener amor para con nuestros prójimos. Recordemos de que si Dios está en nosotros, nosotros vamos a poder demostrar ese amor a otras personas, hablar de su palabra. Que Dios los bendiga en este día, hermanos, y mediten en esta palabra, en esta reflexión. Hasta luego.